Un avicultor compra 6 gallinas y 8 gallos por esa cantidad. Más tarde, a los mismos precios, compra 7 gallinas y 8 gallos por esa otra cantidad. Allá era el precio de una gallina y de un gallo. Así que, vamos a hallar el precio. Así que, voy a colocar acá, precio. Primero de una gallina. Como no sabemos, le voy a colocar una variable. Cualquier letra, por ejemplo, X. Igual acá, precio de un gallo que sea Y. Ya está. O sea, una gallina cuesta X. Dos gallinas, 2 por X. Seis gallinas, 6 por X. Así, 6X. Ahora, le vamos a sumar al costo de los gallos, que igualmente si hacemos queda 8Y. Y el costo total de todo eso era, como dice ahí, 8.46. Más tarde, ahora, 7 gallinas y 8 gallos. 7 gallinas más 8 gallos, que sería Y. Y su costo, 8.91. Listo. Observamos que acá son iguales, ¿verdad? Como son iguales, si es que restamos, se pueden eliminar. Podemos restar, así, primera ecuación menos la segunda ecuación. O también, a todo esto, primero le vamos a multiplicar por un menos. A ver, así ya. A esto por un menos sería, menos 6X. Ahora, menos por más, menos. Ahora, menos por esto. Así, ya está. Así, 8Y menos 8Y, 0. Se van, ¿verdad? Y acá, 7 menos 6, 1. 1X, o sea, 1 por X. Solamente quedaría así. Ahora acá, resta. Vamos a restar, a ver. 1 menos 6, como no se puede, el 9 le presta un 1 y se convierte en 11, ¿verdad? 11 menos 6 es 5. Como el 9 le prestó, se queda con 8. Y 8 menos 4 es 4. Baja el punto. En sumas y restas, no lo olvides, punto en la misma dirección. Ahora, 8 menos 8, 0. Ya restamos, ¿verdad? El de arriba, menos el de abajo. Porque acá estará el menos. Y como está en dólares, colocamos acá dólar. Este sería, entonces, el precio de una gallina. Falta el de un gallo. Y para hallar el del gallo, podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. A ver. Más fácil está de acá, ¿de acuerdo? Entonces, viene ahí. Primero, 6X. O sea, 6 por X, que ahí ya lo tenemos. Es 0.45. Más 8Y. Que no se sabe. Y ya está de acá. Esto multiplicamos. Así que, primero, imagínate que no está el punto. Si no está el punto, 0 no vale nada a este lado. 6 por 45 multiplica. Lo multiplicas de la forma tradicional, ¿de acuerdo? 6 por 45, 270. Entonces, queda 270 por acá. Y como después del punto, para este lado hay dos números, dos cifras. De este lado también cuenta dos cifras. 1 y 2. Y acá viene el punto. Listo. Ya multiplicaste. Ahora baja todo lo demás. Y de acá ya podemos hallar el Y. Así que, a esto lo voy a mandar al otro lado. Acá se queda 8Y. Acá sería 8.46. Y esto acá, que hay un más, va a pasar acá con menos, ¿verdad? A restar. Ya se sabe cómo se resta, ¿verdad? Así, los pones uno debajo del otro, los puntos en la misma dirección. Y lo restas. Yo voy a colocar lo que resulta. 8.46 menos 2.70, 5.76 por acá. Ahora acá, 8 está multiplicando, así que va a pasar para el otro lado dividiendo. O sea, a la parte de abajo. ¿Cómo se divide? A ver, acá lo voy a dividir. 8.76 entre 8. Primero, acá. Este número es menor que 8, no alcanza, así que lo juntas. 57 ahora sí, ¿verdad? Ya no es menor que 8. Y como estás agarrando un número donde está el punto, 0 punto. Ahora, 8 por cuánto para llegar a este 57? A ver, 8 por 8 se pasa, así que por 7, que sería 56. Así, 57 menos 56 es 1. Como ya bajó, baja. Bueno, como ya se restó, baja el otro, ¿verdad? Ahora, para llegar a 16, 8 por 2, 16. 16 menos 16, 0. 0. Y como ya no hay número, que baje y termina. Así que ya acá quedó 0.72. Y como está en dólares, pones símbolo de dólar. Y listo. La pregunta, ¿cuánto cuesta el gallo? El gallo cuesta 0.72. Este sería el gallo. Un gallo. Ahora acá, esto es una gallina. Y listo. Entonces ya hemos hallado las respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!